Hola hola a todos como están tengan ustedes muy buenas noches Muy buenos días o muy buenas tardes sea cual sea el tiempo que vean este video Yo soy salud, consejos, refusión y mucho más HD Conocido como antiguamente la antigua nueva cantina de Conchito HD Yo por problemas de política no pude volver a subir música Y ahora estoy trabajando lo que es todo el contenido de salud, consejos, reflexión Y mucho más como lo dice el nombre del existente canal todavía El motivo de este mensaje es para agradecerle a todos ustedes Sus reproducciones, sus me gustas, sus comparticiones, sus comentarios Y a todos los que sean sus y también sus suscripciones y todos los suscritos y todo Gracias, muchas gracias Quiero mandar un saludo también muy especial a todos ustedes que están suscritos Y a los que no están suscritos, claro Para invitarlos también para que hagan parte de la familia de este su canal Salud, consejos, reflexión y mucho más HD Que es un canal para ustedes Digamos que reformado también Con mucho amor para todos ustedes Con el mejor contenido Para que lo disfruten Lo compartan Y siempre con la buena energía Desde Colombia Mándenle un saludo a todos ustedes Y diciéndole gracias Gracias, gracias, gracias Dios es gracias Porque ustedes han sido grandes seguidores de mi canal Y como ya se habrán dado cuenta En alguna ocasión Subí un video Onde hubo una alianza de mi mundo Y mi cuento Una alianza con mi mundo Y mi cuento Un canal de cuentos Que muy pronto Que se le está Que se le estará haciendo colaboraciones a este canal Y Ya se está trabajando La primera producción En colaboración con este canal Que muy pronto saldrán En el mío Y también en mi aliado Mi mundo, mi cuento Para que lo disfruten Así que no siendo más Un saludo muy especial a ustedes Reiterándoles Gracias, gracias, gracias Suscríbanse Comenten Denle me gusta En la cajita de comentarios Y todo Y los espero Para que sigan Disfrutando Más de grandes producciones Que vienen En mi canal Para todos ustedes Gracias, gracias Y hasta Aún Y hasta Una próxima Entrega De todos ustedes De todos mis agradecimientos Y saludos A mis queridos Suscriptores Gracias 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 por ver el video.